Y sepa que vamos a actuar con responsabilidad, no solo hasta la segunda vuelta, sino hasta el fin de nuestro gobierno en el año 2006, nosotros lograremos realmente que todos los pueblos lo vamos a hacer. ¡Clubre Presidenta! ¡Clubre Presidenta! ¡Clubre Presidenta! Lo que no podemos esta noche es los peruanos acostarnos sabiendo quién ha llegado segundo. A pesar de todos los esfuerzos tan importantes que han sido hechos por empresas encuestadoras, por la muestra de transparencia, una es la verdad y es que los peruanos nos vamos a dormir esta noche sin saber quién llegó segundo.